Sagitario, ¿cómo estás? Es un gusto darte la bienvenida a tu Jardín Akashico. Yo soy David y en esta ocasión haremos tu lectura semanal para esta tercera semana de julio 2024. Consultando a la vida cotidiana, mensajes espirituales, amor, relaciones y trabajo y dinero. Recuerden tomar únicamente lo que conecta con su energía actual y lo que no, se lo dejamos al universo para que alguien más lo tome, sin encajar nada a la fuerza. No olviden también participar en el sorteo que hacemos cada semana. Es muy sencillo, solo tienen que responder una pregunta que hago durante el video. Toda la información se las dejo en la descripción de este video para que lo puedan leer con calma, junto con otros avisos sobre el canal y el contenido que estaremos compartiendo. Ahora sí ya, vamos a comenzar primero elevando su frecuencia vibratoria con el cuenco tibetano. Pueden cerrar sus ojos, acostarse, sentarse o relajarse, como se sientan más cómodas o cómodos, Sagitario. Conectamos junto a energía aquí y ahora. Sagitario, elevamos tu frecuencia vibratoria en esos momentos, aquí y ahora. Para el mayor bien de todas y de todos los involucrados. Para que sanes lo que tengas que sanar. Para que aprendas lo que tengas que aprender. Y de ser posible, recibas esta alta vibración en todo tu ser, aquí y ahora. Sanando, limpiando, purificando. Todo lo que tenga que ser limpiado y sanado. Para tu mayor bien y el de todos los involucrados. Aquí y ahora, que así sea, así es y hecho está. Que así sea, así es y hecho está. Gracias, gracias, gracias. Sagitario, tu energía es muy hermosa, ¿eh? La verdad es que deberá ser una lectura próspera y abundante para ti. Aquí el único requisito es querer verlo y querer poseerlo, tomarlo. Aquí te dicen que vas a recibir una oración, una meditación, un obsequio. De algo que se podría llamar un guía espiritual. Un gurú, una persona del mundo energético y también de la salud emocional. Que es como si te despejara el cielo. Como si te mostrara las cosas claras. Porque aquí nada más es cosa de reconocer. La verdad es que me muestran mucho un solecito. Me muestran cartas incluso en la parte laboral y económica que deberían ser favorables para ti. Ahorita estamos únicamente en la etapa de aceptarlo. De reconocer nuestro poder, de nuestro valer. Porque también eso es muy importante. La carta de la fuerza. Reconocer que tenemos las cualidades y las capacidades de triunfar. De obtener lo que deseamos y lo que queremos. Porque ya está ahí. Eso es muy bonito. Me está mostrando mucho un escurbe con quien puede ser de conexión sagitario. También un cáncer y un libra. Mucha energía de aire y de agua. Pero bueno, aquí nada más es cosa de agarrarlo. Y me está mostrando mucho esos signos de agua. Quizá por esa parte emocional. Que se le acusa mucho a estos signos. En donde nos sentimos menos. Nos sentimos inferiores. Sentimos que nos damos el ancho. Y es únicamente cosa de darnos cuenta de todo nuestro potencial. Bueno, se dice fácil. Pero ese es tu aprendizaje en esta semana. Vamos a ver cuáles son las cartas que te salen. Para no ser más larga la canalización con el cuenco. Vamos a ver primero qué va a pasar esta semana. Mensajes espirituales de la vida cotidiana para tu signo sagitario. Aquí y ahora. ¿Qué va a pasar esta semana? Sagitario. Para esta tercera semana de julio. Excelentes cartas como te decía. Ay, ay, ay. Qué bonito. Y la parte emocional. Justo como el aprendizaje y el obstáculo. Algo en donde tú te sientes herido. Sientes que no das el ancho. Sientes que te han fallado. Que las personas no están ahí para ti. Que tú cargas con todo. Te sientes adolorido. Y bueno, eso también se podrá juntar con otros mensajes. Pero mucho con la parte de la autoestima también. Y de no sentirte merecedor. Y también no nada más. El merecimiento no nada más de que. Si uno no te merece a las demás personas. Sino también viceversa. Que las demás personas no te valoran. No te merecen. Vamos a ver qué mensaje les deja ver. Con amor y relaciones. Trabajo y dinero. Y ya vamos con todos sus mensajes e interpretaciones. Sagitario. Amor y relaciones. Aquí y ahora para Sagitario. Ok. Uy. Pesadito esto. Y vemos trabajo y dinero. Como este aspecto del trabajo y el dinero para Sagitario. Aquí y ahora. Esta tercera semana de julio. Muy bien. Pues sí. Te salen muy buenas cartas. Hay muchas oportunidades para ti. Muy buenas. En el trabajo. Compromisos. Victoria. También aquí dicen pagos. Que podían estar. Ya se habían retrasado. Ya por fin los vas a estar recibiendo. Los vas a tener en tu cuenta bancaria. En tu cartera. Tendrás lo suficiente y lo necesario. También vas a cantar Victoria. Esto también de la Victoria. Tiene que ver con. Imagínate llevar el pan a tu casa. Llevar el sustento. Tener ahorita lo necesario. Sagitario. También sentirnos. Completos y satisfechos. Por nuestro trabajo. Por nuestro esfuerzo. Por lo que tú has estado trabajando en este momento. Así que Sagitario. Tienes muy buenas cartas. Aunque sí. También aquí te están diciendo. En momentos. Tendrás que trabajar tus hábitos. Y también. A dónde estás llevando tu energía. Porque a pesar de que la parte económica. Laboral. Está muy bien aspectada. Y también parte de tu enfoque. En esta área. Está excelente. Tu atención. En los temas. De las relaciones. En el tema amoros y sentimental. Si hay que trabajarlo. Porque ahí podemos llegar a vivir bloqueos. En mentalidad. Por ejemplo. Mentalidad muy radical. La vida es así. Y punto. Como el típico. Todas las mujeres son iguales. Todos los hombres. Nadie me quiere. Yo voy a morir sola. Nadie me va a visitar. No sé. Las mentalidades que tú tengas. Las creencias en este momento. Te van a estar jugando chueco. ¿Ok? Y esto ya nada más es como. Pues yo te recomiendo. Sagitario. Que lo trabajes. Porque no. Aquí también te lo están diciendo. Porque ya incluso te puede estar pasando factura en la parte física. Tú sabes que toda enfermedad es un desequilibrio emocional. Mental o emocional. ¿No? Alguna situación que hay que trabajar de raíz. No nada más darle ahí un medicamento. Y ahí controlarlo. Porque no lo estamos sanando desde su origen. Así que. Sagitario. Eso sería importante para ti en esta semana. Porque en esta carta del diablito. Digo que tiene mucho que ver con la parte del amor. Las relaciones. Aquí también puede que te encuentres una dinámica un poquito abusiva. Y esto tiene mucho que ver quizá con la sexualidad. O algo parecido. En donde tú te sientes ahorita vulnerable. Sientes que te acosan. Sientes algo de ataque incluso a tu persona. Incluso en esta parte hay algunos de ustedes que sienten que les pueden estar haciendo brujería. O algo a su relación. A lo mejor para que no estén juntos. Para que las cosas vayan mal. O algo parecido. En esta parte es únicamente algo que tú estás viviendo. No muestran que si realmente te están haciendo algo sagitario. Y si llegaran a hacerte algo en este momento. Te va a estar afectando. Más bien pues porque conecta con algo que tú también estás cargando. No tanto en sí por el trabajo energético. Porque la verdad es que la parte económica material. Está haciendo que tu energía se encuentre bien. Eso está haciendo que muchas cosas estén saliendo a flote en este momento. Pero bueno. Ahorita ya esto fue a grandes rasgos. Tu lectura tiende a algo mucho más positivo. Sagitario. Así que vamos a ver los mensajes ya claros y específicos para ti. Comenzábamos con mucha conciencia. Ahorita tú traes un crecimiento muy maduro. Imagínate que vas a poner un negocio. Pero ya tienes experiencia previa. Ya sabes qué hacer y qué no. Qué funciona. Y qué técnicas quizá no tanto. Para que haga las cosas mejor. Es lo que vas a estar cargando en este momento. Te dicen también que sueñas en grande. No te limites. Aún más porque ya sabes cómo hacer las cosas. Ya tienes ahorita experiencia previa. Ya sabes por dónde darlo. Qué es lo que sirve. Y qué es lo que no. Así que eso va a estar dominando mucho. Es algo excelente también en esta parte. Es como si quisieras levantar algo. Quisieras liderar. Pero quizá te puede llegar a costar este liderazgo. A lo mejor incluso hasta un discurso. O hablar en público. O algo te puede llegar a fallar. Por esta autoestima. Que puede que en este momento. Aún más por ciertas creencias. Que justamente pueden tener su origen en tu expareja. O en alguien que te ha hecho ver cosas que no. Que te han manipulado. O algo parecido. Eso podrá llegar a afectar tu experiencia. En este discurso. En este recibimiento. O en cuando tienes que hablar con otras personas. No necesariamente porque tú seas así. Sino porque alguien te vendió esta idea. De que tú no vas a triunfar nunca. Tú no eres bueno en esto. Cuando sí tienes el potencial sagitario. Es que tienes muy buenas cartitas. Muy buenas. Pero aparece esta carta del diablito. Aparece esto que hoy nos arruina la fiesta. Nos afecta la experiencia. Pero bueno. Abajo de eso. Justo en el trabajo y en el dinero. Es lo que te mostraba. Que tienes excelente. Tienes una excelente carta de victoria. Día de celebración. De llevar el pan a nuestra casa. A mitad de la semana. También es posible que vivas una especie de desguince. Una lastimada en tu cuerpo. Vas a estar cojeando. Vas a tener que atenderte. Me muestran mucho tal cual en la planta del pie. O las articulaciones. También están diciendo aquí. Como retención de líquidos. O algo parecido. Es algo que también se puede presentar en la noche. Ya sea que con el frío. O algo parecido. Que tenga que ver con una especie climática. O algo. Un factor muy específico. Y muy claro para ti. Te va a estar resintiendo este dolor. Esta afectación. Principalmente de noche. Como te decía. También en esta parte. Puede que converja con una situación. De la parte emocional. Que te duele. Te lastima. A lo mejor un hijo. Que a lo mejor no está contigo en este momento. Que es grosero. Que es hostil. Que no es empático. No sé. Una persona algo grosera. Es lo que tú podrás estar ahorita viviendo. Al mismo tiempo. De que tienes. Es una dolencia física. Algo que no te permite caminar bien. O incluso hasta en la espalda. O algo parecido. Más tarde esto se soluciona. Pero es posible que tengas que guardar reposo. O incluso tengas que estar como en una silla de ruedas. Estar mucho tiempo sentado en este momento. Al final también la parte emocional. Si es que este ejemplo de tu hijo. Un familiar. Una persona. Está siendo como muy absorbente. Y muy desconsiderada. Esto dicen que se va a solucionar. Incluso. Si no se soluciona ahorita. No te preocupes por eso. Intentas soltarlo. No te corresponde Sagitario. Intentas darle la vuelta a esto. Pero te dicen muy claramente. No te corresponde a ti vengarte. No te corresponde a ti enseñarle. Porque ya lo intentaste. Y no pudiste. No te funcionó. Entonces. Porque no es tu tarea. Alguien se va a encargar de esto. Aquí te están diciendo muy claramente. Sagitario. Que la venganza y el karma llegarán. Esto de la venganza. Pues es todo un debate. Es todo un tema. Pero pues lo menciono. Porque es algo que tú has pensado en este momento. No porque las cartas lo digan. Sino es porque tú ahorita cargas como con este resentimiento. O con ira reprimida. Así que al final tu lectura es muy buena. Porque cierra con esta justicia. Al final se va a hacer valer el karma. Recuerda que todo aquí es causa y efecto. Pasamos ahora a amor y relaciones. Sagitario. Comenzamos muy bien tu energía. Con dinámica de escuchar. Dinámica también de conectar. Hay una persona que está muy interesada en ti en este momento. Si tú no conoces mucho a esta persona. Es alguien nuevo que está como atrás de ti. Que está intentando conquistarte. Muestra que esta persona carga con cosas pesadas. Se muestra como una persona muy amistosa. Muy empática. Pero también utiliza todo a su alcance. Para obtener lo que quiere. Así que eso podrá llegar a crear un conflicto. Ya que no lo hace con buenas intenciones. Incluso hasta te podrá llegar a ver a ti como un trofeo. Como un logro. No tanto realmente por una atracción. Por tu persona. Por algo que tú eres. Incluso también te podrá estar viendo nada más. Por una cuestión física. Atracción sexual. Más que por un enamoramiento o algo más sentimental. Te lo comento para que lo tengas en consideración. Y ya sepas tú. Si te involucras en esto o no. Por eso hay mucho nada más como por algo carnal. Algo muy del cuerpo. Muy material. Esa persona con quien puede hacer reconexión. Alguien nuevo. Puede que sea principalmente el signo de Aries. O alguien de signo de fuego. O un Leo. Un Sagitario también. Como tu mismo signo. O una persona de tierra. Puede que sea una persona también muy dinámica. Muy explosiva. Le gusta vestir como muy. Como con ropa muy tosca. No sé. Como con piel. O con algo. Algo rugoso. ¿No? Algo que es áspero. Que tal cual. Este. ¿Cómo decirlo? Transmite su vibra. Tal cual como su persona. Imagínate una persona que utiliza. Un suetercito tejido. O algo ya más suavecito. Pues si es una persona quizá. Claro que tiene lo suyo. Pero al menos. Es como más suave. En su proceder. Pero esta persona como que viste muy. No le da mucha atención a su vestimenta. No es tan arreglada. O incluso la ropa que usa. Es como muy. Te digo que es muy tosca. O es áspera la ropa. ¿No? Estas chaquetas. El mezclilla. O algo parecido. Podría vestir esta persona. A ti te puede servir como. Un indicativo. Únicamente como una forma de identificarlo. ¿No? Pero bueno. Independientemente de cómo vista. Que también es algo. Que no está tampoco muy bien visto. Como la típica frase. No uses un libro por su portada. Pues aquí tendrás que. Más bien. Darte cuenta. De qué tipo de dinámicas. O de actitudes. Tienen estas personas. Que realmente. Este. Hay que tener alerta. ¿No? Esta red flag. Como se le llama. Esta red flag. Es muy clara. Con esta carta del liablito. ¿Eh? Esta. Este abuso. Alguien que está ahí. Detrás de nosotros. Por algo un poquito ya más. Eh. Más intenso. Algo que sí es de cuidado. En esto que también. Se activaba lo que te decía. De. La. Brujería. Hechicería. O algún trabajo energético. No te preocupes. Ni le des más fuerza a esto. Que aquí. Lo que estaba destacando más. Es la energía de la adicción. O de algo que tú puedes trabajar. O que está cerca de ti. Como una alerta roja. Como ya vimos. Como esta red flag. ¿Vale? Así que. Si te llegaron a hacer un trabajo energético. No te preocupes ahorita. Tanto por su eficacia. Por qué te va a afectar. Qué te van a hacer. Quien te lo está haciendo. No. Ahorita. Esa no debe ser tu prioridad. Tu prioridad debe ser. Primero. Cuáles son las actitudes. Que yo estoy teniendo. Que están. Haciendo que esto. Se haga más grande. Imagínate. Que tienes una enfermedad. No tienes que comer azúcar. No tienes que cuidarte. De ciertas bacterias. O algo parecido. ¿No? Y sigues comiendo dulce. Sigues comiendo pasteles. O no sé. Lo que tú quieras. ¿No? Ahí es cosa que está en nuestras manos. ¿No? Actitudes o hábitos. Que si nosotros no trabajamos. Pues nunca se van a solucionar. No tanto justamente porque. Ay alguien me está haciendo algo. Porque eso es algo muy desafiante. Es agitario. Hay muchas personas de ustedes que. Pues sí. Este. La verdad. Vamos a hablar con la verdad. No les gusta. Que se lo digan. Porque es muy cómodo pensar. Que otra persona se los hace. Porque es. Es más fácil. Que responsabilizarnos. Por lo que está en nuestras manos. Y aquí sagitarios. Hay mucho que podemos hacer. La verdad. En el amor y las relaciones. Pues sí es un poquito más. Más disimulado este mensaje. Porque conecta con otras cosas. Que podríamos ver como abuso sexual. Como dinámicas. Sí. Muy peligrosas. En donde. No le están faltando el respeto. Donde nos sentimos vulnerados. Nos sentimos atacados. Muchas otras cosas. Y es un poquito más difícil. Entender qué tipo de actitudes. Puedo tener yo. Que me estén haciendo daño. Así que nada más. Te dejo eso. Ahí sobre la mesa sagitario. Para que tú puedas meditar. En las actitudes. O mentalidad. Que tú puedes tener en este momento. Que contribuyen. A esta energía. Oscura. A este charco energético. Negativo para ti. ¿Vale? Que yo te digo. Que principalmente. Se puede presentar. Como este acoso. Como una persona. Que está atrás de ti. Que únicamente. Tiene un interés sexual. O algo parecido. No hay mucha emoción. En este momento. Y bueno. En esta parte. Si tú tienes ahorita una pareja. Que tú me dices. No pues David. Ni me resuena esto para nada. En este momento. Es más bien. Lo que tú puedes venir cargando. Como una especie de enamoramiento. En tus actividades. O en lo que te gusta. A un nivel. Ya mucho. Del placer. La autosatisfacción. Incluso. Que sería. Pues la masturbación. Por ejemplo. Que aquí te lo están mostrando. Por algo. O también. Por ejemplo. El placer que sentimos. En otras actividades. No necesariamente sexuales. ¿No? A lo mejor la comida. A lo mejor. Ciertas actividades. Que a ti. Te gustan. Pero que. Pues sí. Perjudican a otras personas. Imagínate. Por ejemplo. Es que me encanta cazar. Me gusta salir al bosque. Y matar animales. ¿No? Y bueno. Ahí es una energía un poquito pesada. Que ya no nada más es. Ay. Lo que me gusta. Y qué bonito. ¿No? Sino también. Que estamos perjudicando la vida. O a otras personas. Nada más te lo dejo ahí. Este. Porque está presente. Sagitario. Y finalizamos. Con esta energía amoros sentimental. Con cambios. Que se van a estar viviendo muy pronto. En esta ocasión. Tu pareja. Tu persona especial. Si puede que haga algo. Que te va a molestar. Te disguste. Y tendrás que reaccionar rápido. Incluso esto. Ya no nada más es que te diga. Ay. Sagitario. Pues ponte la espira. Si no. Ya ni siquiera te va a dar tiempo de pensar. Tú solita. Solito lo vas a hacer por impulso. Por. Por. ¿Cómo se dice? Por inercia. Y este. Y las cosas van a pasar muy rápidas. Ni siquiera. Vas a tener tanto tiempo para pensarlo. Aquí te dicen. De esta red de la fortuna. Que cambios que llegan. Así de imprevisto. Pero casi siempre son cambios. Para nuestro mayor bien. Cambios buenos. Y favorables. Para lo que necesitamos vivir. Aquí esta semana te salen varias cartas de arcanos mayores. Lo que significa. Que tendrás que hacer frente a experiencias y situaciones que son necesarias. Que eran inevitables. Ineludibles. ¿No? Que son para nuestro mayor bien. Porque estaban. Así estaba expectado que sucediera. En el plan de Dios. En el plan divino. Así tenía que ser. ¿Vale? Para que tampoco te. Vamos a decir. Tampoco pierdas tiempo. Pensando en que te equivocaste. Que pudiste haber hecho mejor. Y en tus errores. Pues aquí pasó lo que tenía que pasar. Sagitario. Y ya finalizamos con esta parte. Un poquito pesada. De la muerte de las relaciones. Que es un poquito inestable. Porque hay mucho que ver. Lo que te desea de una persona interesada. A lo mejor también tu propio camino personal. En donde tú ahorita. Puede que estés cayendo en hábitos que. Te están frenando. Te están deteniendo. Incluso en esta parte. No nada más es que. Hay la culpa de alguien más. Porque me está deseando el mal. O porque está detrás de mí. Y me acosa. Sino a lo mejor. Por ejemplo. Tú estás priorizando. A lo mejor un juego. A lo mejor un. ¿Cuál es la palabra? Como apuestas. A lo mejor pasar más tiempo con amistades. Amistades que tú sabes. Que a lo mejor. Este. Ni siquiera sientes un cariño por ellas. Pero es como una forma de distraerte ya. Más que pasar tiempo con tu pareja. Esto es muy importante. Porque también podrá llegar a ser eso. Tú ahorita no tener el interés. O la energía. O el deseo de conectar con tu persona especial. Y preferir mejor hacer otras actividades. O otras cosas que sí tengan esa característica de. De este. De algo dañino para tu persona. Espero que se entienda todo esto. Es que. Es una energía muy compleja. La del diablo. Puede venir de muchas formas. Y más con esta rueda de la fortuna. Que era de cambios. Que van a ser así como muy. Muy rápidos. Pues sí. Tú lo puedes vivir de muchísimas formas. Principalmente en el espacio. Que tú sientas ahorita más inseguro. Bueno. Ya soltamos esta parte. Ya me estarás contando en comentarios. Sagitario. Cómo conecto esto contigo. De lo amoroso y lo sentimental. Y ya pasamos con el último tema. El trabajo y el dinero. Esto también está muy bien aspectado para ti. Aunque al principio. Comenzamos tu lectura en el trabajo. Con algo que tenemos que soltar. Te están invitando a buscar otras fuentes de ingresos. Otras opciones. No quedarte con lo ya conocido. Aquí tus creencias te pueden llegar a limitar. En este momento. También no nada más es como un consejo. Sino tal cual. En esta semana. Las diversas situaciones que tú vivas. Te van a obligar a buscar otros espacios. Otras fuentes de ingresos. O algo parecido. Todo esto es para tu mayor bien. Y también tiene mucho que ver con la apertura. Y el ver otras opciones. El no quedarnos con lo ya conocido también. Únicamente es cosa de un par de días. No se extiende mucho tiempo. Porque a mitad de la semana. Gobierna este compromiso. Esta celebración. Es muy bonito esto. También aquí me están mostrando algo sagitario. Que algunos de ustedes. Puede que comiencen a sentir algo. Por una persona de su trabajo. Alguien en donde pasan tiempo. Pues sí. Tal cual. Ustedes trabajan. O incluso si tú me dices. No. Pues yo no trabajo. Pues a lo mejor. Ahí una persona en el centro comercial. Algún vecino. Algo. Se puede estar ahí presentando. Es sagitario. Y tú sabes que es algo. Que no es bueno. Porque incluso tiene la característica. De infidelidad. De triángulo amoroso. O algo que tú sabes que una vez tú empieces. Ya va a estar marcada la sentencia. No va a haber vuelta de hoja. Y las consecuencias van a ser inevitables. Justamente como te decía. Justamente con esto de tenía que pasar como tenía que ser. Así se podrá vivir. En este tema de que una vez tú das el sí. Comienzas en esto. Ya. La respuesta. Así pase una semana. O pase en dos años. O más. Tendrá que pasar sí o sí. Vale. Es sagitario. Y tú lo sabes. Por eso te da tanto miedo. O te lo estás pensando mucho. Porque esto. Este. Tú sabes que va a cambiar. Va a cambiar el juego. Las reglas también. Y bueno. Después de esta parte. Que en el trabajo. Debería ser bien aspectada. Con este compromiso. Con una. Una victoria. Porque también esto es bueno. Pero también en el tema amoroso. Podrá llegar a presentarse una conquista. Una personita en el trabajo. Después de eso. Pues también este. Tenemos una muy buena energía. De respuesta. Y de cosecha. Tendremos lo necesario. Y lo suficiente. En nuestro trabajo. En nuestra cartera. Y en nuestros ingresos. Aquí te muestran. Como una persona empoderada. Que también va a desear gastar en sí. Va a desear consentirse. Ya esté. Incluso con alguna salida. A algún lugar. Restaurante. Con ropa. Con vestimenta. A ti como te guste consentirte. Sagitario. Te muestran con esa energía. En el trabajo. También las demás personas. En este momento. En tu trabajo. Te ven como una persona fuerte. Te ven con alguien. Te ven incluso con admiración. Hasta con estatus. Te pueden llegar a ver en este momento. Cargas también una conexión. Con una persona. Con quien platicas cómodamente. Te sientes a gusto. Es alguien que puede que sea. El signo de aire. Un acuario. Un géminis. O un libra. Esta personita. Pues es alguien. Que sí te apoya en este momento. Y te ayuda a ir sacando cosas. Justamente. Puede que sea una compañera de trabajo. O alguien que aquí está. En momentos pues sí. Y momentos importantes. Para no quedarte. Tanto tiempo con. Esto. Justo con lo que te mostraba. Las creencias que se vienen abajo. Palabras que ya. Nos vamos quitando de encima. Es algo muy bonito. Porque es como si fuera. Hasta casi casi como terapia. Platicar con esta amistad. Es como. Tal cual. Como una consulta. Es algo muy bueno para ti. Lo vas a estar agradeciendo. Así que bueno Sagitario. En esta ocasión salieron varios mensajes. Espero de todo corazón. Que hayas conectado con alguno de ellos. Y que hayas escuchado justo el mensaje. Que tus días y maestros. Tenían que compartirte en esta ocasión. Y ya para finalizar. Vamos a sacar su última cartita. El oráculo de ángeles. Y de si diosas. Para ver su carta especial. Déjame saber en comentarios Sagitario. Que carta te sale con ese oráculo. Y ya participas en el sorteo de la semana. Sorteando la lectura de tarot. Completamente gratita conmigo. Tu carta especial Sagitario. Es la carta del ángel. La claridad. Y te dice. Tu tiempo de espera y confusión. Pronto terminará. Ay. Esto tiene mucho que ver con este diablito. Y con esta carta de tristeza. De despedida. Incluso en ese momento que yo te decía. Que te podías lesionar. Que podías tener alguna complicación. En las articulaciones. La retención. O los líquidos. O incluso un bastón. O todo eso. Tiene mucho que ver también. Está muy presente junto con el diablito. Muy bonita carta de la claridad. Tu tiempo de espera y confusión. Pronto terminará. Pronto sabrás qué hacer. Qué decidir con esto. Que ahorita puedes estar pensando. Como un tema complejo en tu vida. Vale Sagitario. Te deseo todo corazón. Como siempre. La mejora de las energías. Esperando que estos mensajes. Se presenten en tu vida. De la mejor manera. En el momento. Y en el tiempo que tiene que ser. En el tiempo de Dios. Muchísimas gracias por haber llegado a hacer esta parte conmigo. Bienvenidos sean los nuevos suscriptores. Que van llegando al canal. Y es de su primera vez aquí. En su jardín Akashicos. Espacio de sanación espiritual. Cuídense mucho. No olviden participar en el sorteo. Y nos estamos yendo muy pronto. Si lo llevarás. Y lo quieres Sagitario. Por una vida feliz y consciente. Que así sea. Así es. Y hecho está. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.